Hey Tierra, Luna, ya sabes lo que digo sobre interrumpir mi juego de cartas. Sí, perdón, es que hay alguien que quiere conocerte. Hola señor Tierra, es un honor, vine aquí para... Wow, ¿eres un planeta nuevo? Nunca te había visto antes. ¿Por qué todos creen que soy un planeta? No, soy una Luna, mi nombre es Titán. Hey, quiero que te vea a la distancia, eres la Luna favorita de Saturno, ¿no? ¿Cómo te llamó? ¿Su Tierra Media? Espera, ¿qué? ¿Por qué ese nombre? Ah, es porque las montañas de Titán y el Señor de los Anillos comparten el mismo nombre. Oh, ok, por un momento pensé que te referías. Creo, también porque ambos están hechos de roca, una atmósfera, volcanes... ¿Volcanes? Él no es como super frío, volcanes de hielo. Oh, eso suena mucho más genial. ¿Qué? No, ¿cómo que el hielo es mejor que la lava? El frío es mejor que el calor, pero bueno, no importa. Ustedes también tienen lagos y ríos, nadie más los tiene hasta donde sé. ¿Y? Él tiene un océano, ¿ah? Bajo a su superficie y no cualquier océano. Es agua líquida, por lo que es posible que también pueda sostenerla. Detente, no lo digas. Él solo es una Luna, ¿ok? No somos iguales. Vamos, no seas grosero. No, la Luna debe saber su lugar. Sigue hablando así, van a creer que pueden ser planetas como nosotros. ¡Ey, bro, titán! ¿Qué tal? Venía a conocerte. Ajá, ¿y algo que decir? Decepcionante. Eso fue grosero. ¡Gracias! Gracias por ver el video.